20 años como alcalde, por esto te nombro... Alcalde de Ciudad de Nueva Alga ¡Viva el alcalde Carleta de Tento! ¡Bob Esponja! ¡Bob Esponja! ¡Bob Esponja! Amigo, ¿estás ahí? ¡Bob Esponja! ¿Qué pasa aquí en el separador de camioneros? Vio a nuestro amiguito. ¡Bob Esponja! ¡Ahí está, chicos! ¡Amigo! ¡Bob Esponja, sabía que te encontraría! ¡No has cambiado en nada! ¡Vamos a casa y comámonos un litro de mantequilla de maní marina! ¡Ese no es Bob Esponja, Patito! ¡Aquí está Bob Esponja! ¡Nuevo alcalde de Nueva Alga! ¡Te sacaré de esa jaula, amigo! ¡Estás seguro en mis brazos! ¿Dónde está? ¡Aquí está! ¡Patricio, toda la tinta se quedó sobre tu barriga! ¡Ahora veamos qué trama esa pequeña criatura! ¡Bob Esponja, alcalde de Ciudad de Nueva Alga! ¡Sí, patanos de Nueva Alga! ¡Yo no sé mucho de política, de presupuestos equilibrados o de cómo ser un líder! ¡No estoy seguro exactamente de lo que es un alcalde, pero sí sé esto! ¡Mientras use el sombrero de alcalde, siempre será seguro soplar burbujas en las calles de Nueva Alga! ¡O me dejo de llamar a cabeza de caso! ¡No quiero lo que dijo! ¡Ahora todos queremos vestirnos como él! ¡Espérenos un momento! ¡No quiero apagar el entusiasmo, pero un bote de bikini te necesita de vuelta, Bob Esponja! ¿Qué es eso? ¡Siento haberte gritado, amigo! ¡Esto es una sorpresa! ¡Sorprendido de que te encontrara! ¡No, sorprendido de ver una comadreja parlante! ¡Soy yo, Arenita! ¡No fijas que no te acuerdas de mi Bob Esponja! ¡Lo siento, pero nunca olvidaría una comadreja parlante submarina! ¡Puede que no recuerdes a la comadreja, pero no has olvidado a tu mejor amigo, ¿cierto? Mejores amigos, vacaciones de primavera. No sé cómo eso llegó ahí, se lo recuerdo que me golpeé la cabeza sobre unas burbujas y ahora... ¡Ponso y alca... y alcalde! Debes de perder la memoria cuando te golpeaste. Tendrás que volver con nosotros a fondo de bikini. Los lugares conocidos te harán recuperar la memoria. Lo siento, chica comadreja, no puedo irme. Estas personas necesitan mi liderazgo. De hecho, voy retrasado para una reunión. ¡No me pasa! ¡Espera! ¡No se queden parados! ¿Qué qué? ¡Entren! ¡Nuevo decorativo! ¡Ahí voy! ¡Ya llegamos! Debes reconocer este lugar. No. ¿No reconoces al cangrejo cascarudo? Vamos, ya déjate de tonterías y comienza a freír la taburguesa. ¿A que esto era un freidor? Sí, el mejor del negocio. Ve a voltearla. Chicas, a pesar de lo mucho que me gustaría pasar los días friendo hamburguesas, creo que solo regresaré a mi modesto trabajo como alcance de una gran ciudad. ¡Esta vez Bobescongas le va de verdad! Don cangrejo, le traje de vuelta a su cocinar extraña. ¡Tiene que empangarme! ¡Muy bien, señor calamardo! ¡Hitrato es nitrato! ¡Aquí tiene su elegante vuelvo! ¡Es buenísimo! ¡Oh! 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 ¡Venga, recuerdo este lugar! ¡Venga, recuerdo este lugar! ¡Bobes Boca regresó! ¡Sentimos haberte corrido, pero estamos felices de que regreses! ¡De veras me encantaría quedarme, pero la gente de Ciudad de Nueva Alga necesita a su alcalde! ¡Adiós! ¡A todos! ¡Oh! ¡Oh! ¡Otra vez! ¡Oh! ¡Se va de nuevo! ¡Dejen lo que están haciendo y no salgan por esa puerta! Este es un informe especial de la KNKC. Pánico en las calles de Ciudad de Nueva Alga, ya que burbujas desenfrenadas reducen a cero la visibilidad. Aquí los enojados ciudadanos culpan de la apocalíptica escena al alcalde Cabeza de Queso y su recién promulgada política de burbujas. ¡Oh! Si alguna vez vuelvo a ver al alcalde Cabeza de Queso, voy a agarrar su cabeza amarilla y literalmente voy a arrancarle. ¡Lo sé! Dificultades técnicas compartan la frustración. ¿Dónde está Pum? ¡Ordencita! ¿Quién quiere ser el tonto alcalde? ¿Cuándo eres el mejor cocinero del pueblo? ¿Y cómo podría dejar atrás a mi mejor amigo? ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Cangri Burger! ¡Otra obra maestra, Pum Esponja! ¡Es genial tenerte de vuelta, Pumquita! Parece que volví a fondo de bikini para siempre. ¡Vamos! ¡Quí me hagas! ¡Quí me hagas! ¡Por favor! ¡Pumquita! 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 Este es un informe especial de la KNKC Mánico en las calles de Ciudad de Nueva Alca Ya que burbujas desenfrenadas reducen a cero la visibilidad Aquí los enojados ciudadanos culpan de la apocalíptica escena Al alcalde cabeza de queso y su recién promulgada política de burbujas Si alguna vez vuelvo a ver al alcalde cabeza de queso Voy a agarrar su cabeza amarilla y literalmente voy a arrancarle ¡Lo sé! Dificultades técnicas compartan la frustración ¿Dónde está Bob? ¡Ordesita! ¿Quién quiere ser un tonto alcalde? ¿Cuál eres el mejor cocinero del pueblo? ¿Y cómo podría dejar atrás a mi mejor amigo? ¡Qué bien, qué bien, qué bien! ¡Cangre Burgers! ¡Otra obra maestra, Bob Esponja! Es genial tenerte de vuelta, Foncita Parece que volví a fondo de bikini para siempre ¡Caura! ¡No! Gracias.